Mientras no sabían yo te besaba escondida Si eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay videos sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas Que esa escondida es solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca También peca Me mira si no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra Otra No te asusta, no me asusta Quiero bailar Perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar Por un amor que nunca fue Hoy no Sorry baby Sorry Por la niña buena Por la niña mala Por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo Que se hace fatal Pero llega el viernes Y me siento high Que en la calle me espera La gente se entera Que yo estoy soltera De vuelta Para ir la noche entera Con todas mis nenas Dicen que la vida es buena Otra vez Salgo porque la vida es buena Buena es De fiesta con la casa llena Y este coro Que te llega otra vez Quiero bailar Perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar Por un amor que nunca fue Fuck you baby Perdón Fuck you Quiero bailar 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 Cómo explicarte lo que ayer me pasó El primero me dio like pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente yo paso Pero esta vez lo sentí, respondí Y terminó bailando encima de mí Pasamos toda la noche jugando Y cuando terminamos lo voy a repetir Un beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados y ella encima de mí Encima de ti 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 Se enrope los dos Haciendo el amor En su habitación Y así fue como él conoce Me dijo cuando quieras nos vamos Obviamente le dije que sí Un beso en el cuello y empezamos Un beso en el cuello y empezamos Que es encima de mí Encima de ti Encima de ti Encima de ti Encima de ti Gracias.